Ordeo y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien morir y sobir. En los cielos y en la tierra, sea para siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Ofrezcamos esta estación por esta familia que recibe a esta comunidad como un gesto de acompañamiento a la bendición de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que honra nuestras inmensas, con la bendición de nosotros, que honra los que nos ofren. Padre nuestro Señor, que nos dejo en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos dejo en la tierra, 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 en la tierra. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. les diste el pan bajado del cielo y que contiene el sitio de ti Oremos, Señor nuestro Jesucristo que en este admirable sacramento nos has dejado en memoria de tu pasión concédenos, te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Damos a Dios que derrame sobre nosotros su bendición Amén Amén Demos un fuerte aplauso a Jesús sacramentado. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva Jesús! 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 ¡Viva Jesús!